Siento una fuerza dentro de mí Que hasta el día de hoy Me ayuda a vivir Siento una fuerza dentro de mí Que ha cambiado mi vida Y pude ser feliz Desde el momento en que te conocí Pude transformar todos mis pensamientos Desde el momento en que llegaste a mí Pude transformar Amor en libertad Pude transformar todos mis pensamientos Me vestí de ti Y pude cambiar La tristeza en alegría El dolor en esperanza La derrota en sabiduría Te doy gracias Amado Padre Por haber entrado hoy a mi vida Te doy gracias Amado Padre Amado Padre Porque aquel que te conoce No le faltará más nada en esta vida Amado Padre Amado Padre Cuando siento tu presencia Soy el hombre más feliz Más feliz Te doy gracias De esta vida Amado Padre Amado Padre Amado Padre Por haberme transformado Por todo lo que me has dado Te doy gracias Amado Padre Gracias 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 No hiciste la vida sin ti En el rostro de mi hermano En el paso de un anciano Yo veo una parte de ti No puedo entender Este mundo cruel Es difícil la vida sin ti No es difícil todavía Para quienes no creen en ti Pude transformar Todos mis pensamientos Me vestí de ti Y pude cambiar La tristeza en alegría El dolor en esperanza La deluta en sabiduría Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Más que pedirte Vengo a agradeceri Vengo a agradeceri Solito Te amo Amado Padre Me doy gracias Gracias, gracias, gracias Me doy gracias Amado Padre